Hola que tal amigos de Clara Networks, como están? Espero que disfrutando esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1. Hemos llegado ya al video número 36 de esta colección en el que vamos a aprender a configurar la actividad llamada foro. Un foro es un espacio que podemos utilizar en nuestra plataforma que nos va a permitir a nosotros establecer una comunicación asíncrona entre nuestros estudiantes. El foro puede servir para diferentes propósitos que vamos a ver a continuación. Para entrar al foro, primero tenemos que entrar a nuestra plataforma. Esta es la plataforma que estamos trabajando en este curso, clairanetworks.net diagonal curso Moodle. Tenemos que acceder con los datos del usuario de profesor. Una vez estando dentro de la plataforma, vamos a acceder al curso donde tenemos ese rol de profesor y posteriormente tenemos que activar edición para poder agregar actividades o recursos a nuestras semanas. Posteriormente tenemos que irnos a la semana donde queramos agregar esa actividad de tipo foro. Vamos a irnos de la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Vamos a añadir una actividad de tipo foro. Los foros tienen varios usos. Puede ser un espacio introductorio para que los estudiantes del curso se conozcan entre ellos. Un espacio para avisos del curso empleando un foro de noticias con suscripción forzada. Puede ser también un centro de ayuda donde los tutores y alumnos puedan dar orientación. Un espacio informal para compartir documentos entre estudiantes. Un lugar para que los profesores discutan entre ellos empleando un foro oculto a los alumnos. Un espacio social para discusiones fuera del tema del curso. La diferencia que encontramos entre un foro y un chat es que el chat ofrece una discusión síncrona y el foro ofrece una discusión asíncrona. Es decir, en diferentes tiempos. Vamos a seleccionar la actividad foro y vamos a agregarla. Acá tenemos los ajustes que podemos configurar de nuestra actividad llamada foro. Vamos a colocarle un nombre a nuestro foro. En descripción vamos a colocar lo mismo. Vamos a mostrar la descripción en la página del curso. En tipo de foro nos vamos a encontrar con que existen cinco tipos distintos de formato para el foro que nosotros podemos emplear. Cada persona plantea una discusión. Foro estándar para uso general. Foro estándar que aparece en un formato similar a blog. Foro preguntas y respuestas y una discusión única simple. Vamos a conocer rápidamente en qué consisten cada uno de ellos. La discusión única simple es un intercambio de ideas sobre un solo tema. Todo en una página. Útil para debates cortos y concretos. Todos pueden responder al tema de discusión. No puede usarse con grupos separados. El foro donde cada persona plantea un tema a discusión. Cada persona puede plantear exactamente un nuevo tema de discusión y todos pueden responder. Esta modalidad es útil cuando usted quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre, digamos, sus reflexiones sobre el tema de la semana y que todos los demás le puedan responder. Foro de preguntas y respuestas. Los estudiantes primero deben escribir sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. Foro general mostrado en formato similar a blog. Un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento en el que los temas de discusión se muestran en una página con enlaces. Discute este tema. Por último tenemos el foro estándar para uso general. Es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de discusión en cualquier momento. Este es el foro más adecuado para uso general. Tenemos ahí entonces los cinco tipos diferentes de foros. Para este ejemplo vamos a utilizar el foro estándar para uso general. Procedemos con la sección de anexos y conteo de palabras. Acá vamos a configurar nosotros el tamaño máximo para los archivos adjuntos que nosotros queremos utilizar. Podemos trabajar desde los 10 kilobytes hasta el límite de subida configurado en nuestro sitio. Para este ejemplo voy a dejarlo en 10 megabytes. Podemos indicar también acá un límite para el número máximo de archivos adjuntos que puede ir desde 0 hasta 100 archivos adjuntos. En este ejemplo voy a utilizar solamente dos como ese número máximo. En mostrar número de palabras podemos nosotros configurar esta opción para que las palabras que nosotros coloquemos en nuestros comentarios y en nuestras aportaciones en los foros se contabilicen cada una de esas palabras y nos muestre un total cuando nosotros enviamos ese comentario. En suscripción y seguimiento podemos tener también cuatro tipos de suscripciones. La opcional, la forzosa, la automática y también podemos deshabilitar esta suscripción. Voy a dejar esta modalidad de suscripción en suscripción en suscripción forzosa que consiste en que todos están suscritos y no pueden darse de baja. Es decir, todos los participantes del curso están inscritos de manera automática a este foro. Acá en leer seguimiento puede quedar de manera opcional o desactivado y el seguimiento se refiere más que nada a el rastreo de las publicaciones leídas y no leídas en el foro y en discusiones. Vemos acá que también tenemos tres opciones, la opcional, el forzado y el desconectado. Vamos a dejarlo en opcional para que los participantes puedan elegir activar o desactivar el seguimiento mediante un enlace en el bloque de administración. También debe de estar habilitado el seguimiento del foro en las configuraciones del perfil del usuario. Entonces vamos a dejarlo acá el seguimiento en opcional para que nos lleguen algunas notificaciones. Podemos especificar también acá un umbral de mensajes para bloqueo. Tenemos acá un periodo de tiempo para bloqueo que puede ser especificado en días, desde un día hasta una semana. Y el periodo de tiempo para bloqueo se refiere a la opción para impedir que los estudiantes puedan publicar más aportaciones que las especificadas por número determinado dentro de un periodo de tiempo. El umbral de mensajes para bloqueo. Esto se refiere al número de mensajes que el estudiante puede escribir en cierto tiempo. Acá vamos a dejar cinco mensajes para que sea el número máximo de mensajes que el estudiante pueda enviar en este periodo de tiempo. Si el estudiante coloca o quiere escribir un sexto mensaje ya no se va a poder. Umbral de mensajes para advertencia. Acá vamos a dejar que desde el mensaje 3 nos empiece a enviar advertencias en la plataforma de que nuestro número de mensajes ya está siendo agotado. En calificación podemos especificar una categoría de calificaciones si es que la tuviéramos. En evaluaciones podemos colocar igual algunos ratings si es que ya los tenemos configurados. En configuraciones comunes del módulo no vamos a tocar nada, ni tampoco en marcas ni tampoco en competencias. Para este ejemplo vamos a darle guardar cambios y mostrar para observar nuestro foro. En lo que carga voy a acceder con la cuenta de un estudiante. Ahí está la contraseña correcta. Ese estudiante accede al curso y vamos a interactuar con el foro que acaba de colocar el profesor. Y bueno, vemos que el foro se llama foro de bienvenida al curso. Vamos a acceder a ese curso y vemos el nombre del foro, la descripción del foro y también en un cuadro rojo vemos un mensaje que dice este foro tiene un número limitado de mensajes para enviar en un cierto periodo de tiempo. El ajuste normalmente se hace en 5 mensajes en un día. Es el ajuste que nosotros hemos configurado como profesores. Entonces vamos a añadir un nuevo tópico o tema de discusión. Yo como estudiante, con los ajustes del foro que dejó el profesor, puedo agregar un nuevo tópico o tema de discusión. En asunto vamos a colocar presentación y un mensaje a favor de indicar su nombre completo. escuela de procedencia, etcétera. Información que el estudiante quiera compartir. La suscripción es forzada para todos los participantes de este curso y no voy a adjuntar ningún archivo. En caso de que quisiera hacerlo, vean ustedes que tenemos un tamaño máximo de 10 megas y solamente podemos adjuntar dos archivos debido a que la configuración del foro así fue realizado. Envío al foro esta entrada o este tema. nos va a aparecer un mensaje de que nuestro mensaje ha sido añadido con éxito y que disponemos de 30 minutos para editarlo en caso de que queramos hacer algún cambio. Bueno, regresamos al curso. Acá tenemos el foro. Y aquí está el mensaje que yo como estudiante en este caso agregué. Acá tenemos el tema de discusión, quién lo comenzó, cuántas respuestas tenemos y quién colocó el último mensaje y la hora. Voy a acceder al tema de discusión. Acá tenemos el conteo de palabras. Acá está el comentario o el aporte. Puedo editarlo, borrarlo, responder o colocar un enlace permanente. Bueno, voy a agregar o a responder nuevamente. Con la palabra soy nada más para observar la advertencia que tenemos acá en cuanto al número limitado de mensajes. Hasta ahorita llevo dos. Ahí tenemos un mensaje más. Vamos a agregar otro mensaje. Agregamos el mensaje al foro. Vamos a responder otra vez. Un mensaje más. Tenemos ya uno, dos, tres, cuatro, cinco mensajes. Al sexto mensaje vemos que nos manda el mensaje de que usted ha excedido el umbral de tiempo para enviar mensajes a este foro. El foro está configurado para cinco mensajes solamente. Entonces, si yo quiero agregar un sexto mensaje, me va a mandar este mensaje de error. Y tengo que esperar un día para poder agregar un nuevo mensaje a este tema de discusión. Vamos a ver si puedo agregar un nuevo tema o tópico. Tampoco. Bueno, hay esta manera de ejemplo, este detalle que nosotros configuramos como profesores con respecto al límite de mensajes y al tiempo de umbral que nosotros tenemos que esperar para poder completar o enviar otro tema cuando nuestras oportunidades se hayan acabado. Regreso, regreso a mi cuenta de profesor, actualizo. Y vemos que ya existe un tema de discusión. Lo empezó el estudiante uno, apellido uno. Hay cuatro réplicas en este tema. Y el último mensaje lo envió el mismo estudiante el sábado 2 de julio de 2016 a las 13.38 horas. Bueno, sería todo de momento para este video número 36. Donde aprendiste a configurar la actividad llamada foro. Espero que te haya parecido interesante. Y bueno, antes de terminar este video, si se dan cuenta, este foro es un foro de bienvenida y la estoy colocando del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Tengo antes de ese foro muchas fechas más. Entonces lo que voy a hacer es mover este foro a la parte después de los nuevos foros. Para que me quede hasta la parte superior. Vean ustedes que ahora mi foro quedó por sobre todas las demás actividades que ya había configurado previamente. Bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video. Donde vamos a continuar con las actividades que nos ofrece Moodle en su versión 3.1. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!